porque yo les decía que nos había llegado la información de que se presentaría otra lista más en nuestra ciudad y según tenemos entendido, él sería quien encabece esta lista, que sería la número 8, Celeste y Blanca y ahora vamos a conocer algunos otros detalles. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, buen día. Feliz día, Danilo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver, cuénteme, ¿esta lista es la que encabeza Rodríguez Sá? No, no, no. Partido Federal. Ah, está bien. Ajá. Y ustedes aquí en Varadero han presentado recientemente la lista, ¿verdad? Sí, sí, porque estuvimos juntando gente que somos gente de todos vecinos, ¿viste? Que siempre estuvimos trabajando y ahora queremos trabajar con los barrios, ¿viste? Porque los barrios están muy abandonados, fíjate vos Portela como está, Alsina, Coloma y queremos llevar todos los reclamos, si llegamos a tener una banca, queremos llevar todos los reclamos a la municipalidad, cosa que escuchan a los vecinos, porque vos fíjate que hace años que hiciste Varadero hace 400 años y seguimos igual nosotros, no hay cambio para nada, no hay trabajo, cada vez menos trabajo, cierran la fábrica y vos fíjate que las fábricas que vienen acá a Varadero siempre las más grandes se van, no sé por qué motivo, sabiendo que le puede dar trabajo a la gente, ¿viste? Y dígame, Pablo, hay lo que estuvimos viendo en la lista, bueno, muchos vecinos conocidos, algunos de ellos incluso personal municipal, ¿verdad? Sí, sí, son gente que trabajan con nosotros, les gustó las ideas que tenemos y quieren trabajar con nosotros. Acá estamos en democracia, todos pueden decidir, ¿no? Digo, ¿y por qué por ahí se tardó tanto en, digamos, en dar a conocer que ustedes iban a participar, Pablo? Porque la verdad que nos enteramos recién ayer de que esta lista ya se había presentado y que ustedes estaban trabajando en este espacio. Porque primero queríamos trabajar a ver que, buscar las personas para poder trabajar, que sean las correctas, ¿viste? Las que conocemos los lugares, los barrios más humildes, las casas, hay gente que necesitan muchas cosas en las casitas, que están muy abandonados, que les prometen, pero no cumplen. Yo me he enterado en estos días que hay políticos que salieron a recorrer, pero eso no me interesa, ¿viste? Nosotros formamos un partido y vamos a trabajar para los otros y para los vecinos que más necesitan. Vos fijate, las calles están todas abandonadas, vos pasás para atrás la estación, no tenemos cloacas, no hay arreglo de calle, te promete una cosa, vos esperás y pasan dos o tres meses, volvés ahí, te vuelven a prometer y ya se cansó la gente de eso. La gente quiere que, quieren pagar los impuestos pero que le cumplan, ¿viste? ¿Y qué piensa usted, o digo, por qué surge por ustedes la decisión de tomar esto de, bueno, presentarse a una elección? O sea, ¿usted cree que, digamos, que no tienen confianza en el resto de los partidos políticos? Queremos que haya un cambio, tiene que cambiarse un poco, hay que, porque vos fijate que siempre lo mismo están en la política, ¿viste? Entonces tiene que haber un cambio para que el verdadero cambie del todo, porque no podemos seguir así. Vos fijate que no tenés hospital, vos vas al hospital, pedís un remedio urgente para ayudar a alguien que necesita mucho y no, no tiene nada. Está bien, están haciendo algo bueno que están agrandando el hospital, pero vos vas, te atiendes mal, no tenés remedio, no tenés una valla esperina, no tenés nada. Una sola clínica en Varadero que vos vas y estás siempre lleno, que no da abasto. Tiene que haber una clínica más, ¿viste? O sea, los ejes de campaña de ustedes serían la salud... La salud, trabajo, seguridad también, que seguridad está media jodida también, porque yo soy de barrio y recorro y veo todo, ¿viste? Entonces esas son las tres cosas más urgentes que tienen que cambiar a Varadero. ¿Y dónde están trabajando? ¿Ya tienen un lugar físico donde están trabajando, Pablo? No, no, nosotros todavía no tenemos nada, estamos trabajando casa por casa, las casas nuestras, una semana trabajamos en una casa, en la otra semana en la otra casa, ¿viste? Porque no tenemos para bancar muchas cosas como otros políticos, ¿viste? Y entonces trabajamos de esa forma. Tenemos que hacer un esfuerzo y trabajar nosotros. Te pregunto, ¿quién será el candidato a senador y a diputado por el frente de ustedes, Pablo? Julio Cruciani. Ajá, ¿el juez? ¿El juez Cruciani? El juez, exactamente. Y después Daniel Amado II, y José Antonio Mioni, y la señora Susana Belén, diputada. ¿Y tienen representación ustedes local en la lista de candidatos a diputados por la segunda sección, que es a la que pertenece Varadero? Sí, sí. ¿Quién es? Eh... Te digo. ¿Es alguien de aquí de la ciudad? No, 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 de acá de la ciudad. Ajá. No. Ajá. Y como ves, y bueno, todas las cosas que necesitamos más, ¿viste? Son cuatro cosas, cinco, de Varadero, ¿viste? Que necesitamos. Bueno, lo acompañan. Claudia Velásquez, a ver si están bien los nombres. César Arevalo, María Florencia Krause, Humberto Gómez, Mercedes Pierotti, Jorge Marcelo Papillú y Marina Mabel Trufa, son los candidatos a concejales titulares. Y los suplentes son Pablo Alberto Ruiz, Norma Nelly, Márquez. Exactamente. Norma, la enfermera. La enfermera. Ajá. Gabriel Ernesto Caldeo, Natalia Paola Silva y Samuel Eduardo Torres. ¿Está bien? Exactamente. Y los consejeros escolares serían Esteban Fragosa, Karina Martínez y Miguel Pereira. Exactamente, sí. Bueno. Esas son todas las gente que tenemos nosotros para trabajar. Y los suplentes, Annali Nizzoli, Julio César Gómez y Susana Esther Juárez. Exactamente, sí. Se llama Lista 8 Celeste y Blanca y es el Partido Federal. Exactamente. Que lleva al juez Cruciani como candidato a senador. Sí. Bien. Bueno, Pablo, yo le agradezco mucho que nos haya atendido. No, no. Gracias. Hola. Sí. No, gracias a vos que nos diste esta oportunidad de hablar por la radio. Y a ver si podemos hacer algo. Podemos hacer una banca y a ver si podemos cambiar un poquito de paradero. Muchas gracias, eh. Que tenga buen día. Chao, te lo veo. Gracias a vos. Bueno, se llama Pablo Suárez. Gracias.